Gracias, Patricia. La Iglesia Dominicana, la Católica, tiene cerca de una veintena de obispos, hombres que comenzaron a formarse cuando Agustín Laje aún no había nacido, hombres que tienen doctorados en teología, que tienen doctorado incluso en filosofía, hombres que se han pasado estudiando el proceso evolutivo del ser humano y hombres que han dedicado decenas de años a escudriñar los intersticios más profundos del pensamiento humano y del vínculo etéreo del ser humano con los valores que le dan fundamento a la teoría divina. Hombre, de pensamientos vastos, de formación intelectual incuestionables, hombre con capacidad de estructurar pensamiento al más alto nivel, la Iglesia Católica Dominicana está llena de hombres inteligentes. La Iglesia Católica Dominicana, producto del ejercicio permanente del sacerdote, después de formarse en el ámbito de la oratoria, tiene una pléyade de buenos comunicadores. ¿Por qué la Iglesia Dominicana tiene que pagarle dólares a Agustín Laje para que venga a defender una posición de la Iglesia? Usted se ha preguntado eso. Usted se ha preguntado por qué la Iglesia necesita que un extranjero venga aquí a convertirse en abogado mediático de una posición anclada en los fundamentos cristianos. Usted podrá cuestionar la oposición de la Iglesia Católica a las tres causales desde la perspectiva humanística. Pero no puede cuestionarla desde la perspectiva religiosa, que es donde está anclada, porque ese era el pasado. Y la Iglesia sigue anclada en el pasado. La Iglesia Dominicana, eso ya no es materia de debate en Europa. Eso no es materia de debate ni siquiera en Sudamérica. En Estados Unidos mucho menos. Ya eso no es materia de debate en el mundo desarrollado. Pero la Iglesia Católica Dominicana, que no se ha dado cuenta del desarrollo de un pensamiento del siglo XX, que se llama humanismo, y que comenzó a construirse en el siglo, a final del siglo XVIII, en el siglo XIX, pero que adquirió cuerpo, sustancia teórica e ideológica en el siglo XX. El humanismo sitúa al ser humano como el centro de toda acción humana. eso es el humanismo. Y el humanismo, por ejemplo, lo ha asumido en gran parte este Papa, el Papa Francisco. Hay que dedicarse a estudiar el humanismo para saber por qué es un debate en el mundo fortalecer la protección de los derechos humanos. es más, miren, ya la gente está migrando al debate de proteger los derechos de los animales de nuestros pares más próximos, a estudiar si siente un ave en prisión, a estudiar si siente un perro abandonado, a estudiar los niveles de sufrimiento que pudieran afectar a esos seres que se parecen tanto a los hombres, pero sin dejar de fortalecer el ser humano como centro de cada propósito humano. Ahí surgen, comienzan a surgir los derechos políticos de las mujeres, incluyéndolas, los derechos a formarse de las mujeres. Ustedes quieren saber una cosa, las mujeres que están en contra de las tres causales, miren, hay parte del mundo árabe donde la mujer no puede manejar, no tiene el derecho ni siquiera a conducir un vehículo, pero hay parte del mundo árabe donde el hombre puede tener 20 mujeres, pero la mujer no puede mirar a un hombre ni siquiera con piedad porque se expone a ser matada a palo. Son esas épocas que estamos tratando de superar, señores. Son esas épocas que estamos tratando de superar. La época en la mujer es considerada una cosa. y ustedes saben por qué los obispos no se meten a ese debate. ¿Por qué le pagan un saco de dólares al aje para que venga a defenderlo? los macaran dicen que es un grupo de damas de República Dominicana que le pagan mentira. Es motivado por la iglesia y la iglesia le plantea a esas mujeres que busquen los dólares para que financien a este individuo. ¿Por qué? Bueno, porque que la lucha aquí en República Dominicana la lucha humanística en República Dominicana tiene que ser llevada a la banalidad y al ofoque. Por eso yo me oponía en privado a que en un programa científico como el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia se trajeron un debate después planteó el doctor que es el jefe de ese programa que era una entrevista bueno la entrevista la convirtió la en un debate pero un debate de descalificación personal por eso se ha instalado ya el lajismo aquí que el lajismo es te doy un boche aquí mismo bueno ya se instaló pero porque no se iba a hacer un debate científico por eso yo no estaba de acuerdo esos debates deben estar en alofoque donde la banalidad para el entretenimiento para la distracción para la manipulación para la ese cerebro que nada más puede llegar a la obviedad disfrute del espectáculo y que pueda hacer al ser humano sentirse en confort los obispos dominicanos trajeron alaje aquí la iglesia trae alaje aquí porque eso tenía que convertirse en un espectáculo porque había que banalizarlo para que en lo más viejo en el pensamiento conservador se sitúe la lucha de esas mujeres como una lucha de locas viejas como una lucha de la bolsinglería del muchacho laje fue traído aquí por la iglesia para quitarle seriedad al debate sobre las tres causales para convertirlo en un show y en eso se ha convertido el debate no en el examen de derechos de valores y en el examen médico científico del rechazo o el apoyo de las tres causales que es donde debería estar porque el objetivo fundamental de dotar de un instrumento legal que proteja el cuerpo de la mujer y la soberanía de ella sobre su cuerpo está fundamentado en principio de orden médico y en el caso de la iglesia lo fundamenta en principio de orden ético religiosos entonces debería estar el debate en esos dos ámbitos en el ámbito médico y en el ámbito de los valores éticos religiosos pero que es lo que plantea el pensamiento moderno sobre esto o que se sienten frente a frente el principio ético religioso y los principios médicos y construyan un espacio de armonía y convivencia que permita a la religión continuar desarrollando su respuesta a la certidumbre del fin del alma y le permita a la ciencia preservar todo lo que puede preservar del cuerpo ese es el debate pero en un show provocado por la manipulación que está contenida en las frases hechas búsquenlo en google los redes rodantes y búsquenlo en diccionario el estudioso que es una frase hecha que es un lugar común que es una frase cohete y descubrirán para que se usan y descubrirán lo que está haciendo el AGE aquí examinen al AGE con criterio crítico no con criterio dogmático no con criterio de borrego porque no vaya ni a mi ni a estos guerreros ni a Ricardo ni a las ni a ni a ni a Patricia ni a la feminista no no examinen a todo el mundo con criterio crítico no con criterio que lo lleve a lo obvio a un insulto porque para insultar no hay que usar el cerebro usted solamente tiene que repetir lo que ha escuchado de otro y por su oído pasa y sale por su boca como un tobogán un insulto el que insulta no piensa o no está pensando cuando está insultando el insulto es el refugio de la incapacidad del cerebro para construir ideas no importa que lo esté afectando en ese momento ahora para que ustedes sepan eso la iglesia católica trae al AGE teniendo gente teniendo gente que tiene diez mil veces más capacidad que el AGE para conceptualizar y explicar su punto de vista trae al AGE porque quiere convertir en un show degradante el debate sobre las tres causales y eso a mí no me indigna a mí lo que sí me indigna es que a quienes le hemos entregado la institucionalidad para que propicie cambio si a la gente del cambio han engañado a la sociedad estafaron a los dominicanos y ojalá que esta sea la última estafa del PRM en el gobierno contra los dominicanos y